Y esta es la garita, tía Milagros. ¡Ay, muy bien! Atención, seguridad. Acuda por favor a la galería. Un niño se ha perdido. No soy un niño, soy un enano. Perdón, un enano se ha perdido. Tía Milagros, espera aquí un momento, ¿vale? Que vuelvo enseguida. Sí, cariño. Ay, mi vida. Mi tía favorita. Gracias, cariño. Se parece a Alf. Vamos a ser muy felices juntos. Quiero que sepas que soy milista.